5,4,3,2,1 Hola que tal? Bienvenidos a otro video! Ay me callo wey! Donde andamos? Ya de hoy andamos en la zona romantica de Puerto Vallarta, en Olas Altas. Si, como pueden ver aquí a espaldas tenemos un ambientazo. Exacto Mario, con música de DJ de los 80's, de todo tipo Mario. Pero aquí fíjate que en esta zona se usa mucho la música disco, es lo bonito. Si, la verdad si. Y pues ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de como esta el ambiente. Exacto Mario. Y también les vamos a estar mostrando como la pasamos en año nuevo nosotros. Claro, así que vean todo el video por favor. Exacto, vamonos Paul. Algo que también se vive aquí en Vallarta, es tomarse la famosa foto del siguiente año. Pero bueno, donde aparecen números del siguiente año. Pero estos números no estaban, es la primera vez que los ponen ahí, verdad? Si, es que fíjate que el restaurante este es nuevo, este parte del restaurante es privado. Y como pueden ver está bien lleno. Está super lleno. No se puede ni caminar, no. Vean el gential que hay aquí a la red. También lo que están esperando pues es toda la pirotecnia. Y también avientan mucho el globito de Cantoya, hay muchísimas lucecitas de esas. Sí. Hay muchísimos adornos. Mucha gente. Muchísimo de todo. Es lo bonito aquí de Vallarta. Mira. Hay sonidos. También ahí hay música. Hay mucha música de DJs. Hay de todo Mario. Se va a poner muy bueno este ambiente aquí en el centro de Puerto Vallarta. Siempre lo pasa, siempre lo pasa. Cada año es lo mismo. Fíjate que es el segundo año después de Covid Mario que lo hacen así de grande. Porque justamente hace un año cancelaron, pues según iban a cancelar lo que es la pirotecnia de Puerto Vallarta. Pero al final al cabo la televisión nacional hizo lo que quiso y lanzaron los puentes. Sí, es cierto. Fue el año pasado. Exacto. Hicieron restricciones también. Exacto Mario. Pero pues vamos a continuar. Vamos al malecón a ver qué hay en el malecón. Ahorita estamos en zona romántica. Sí, ahorita estamos en esta zona romántica que casi la mayoría de veces no se las mostramos. Pero es muy chida y muy bonita. Recargarles que esto empieza más o menos de 10 a 1. Casi toda la mayoría de fiestas acaba en la 1. Pero en las casas habituales siempre acaba a las 7 de la mañana y nos amanecemos. Sí, eso es en familia. Ah, exacto. Y pues vamos a ver qué vemos ahí en el malecón. Vámonos Paul. Otra parte Mario que no les grabamos es aquí en el malecón de los novios. La parte donde está toda la vendimia de comidas, de cruzguerías, de cualquier cosa que quieras. Se te antoje. Ahora con mayor razón pues hay mucha gente. Exacto. Muéstrales poquito. Con mayor razón Mario pues hay gente comprando y está súper lleno. No puedes ni caminar, está totalmente lleno. Exacto. Y todavía son las 11. Sí, apenas son las 11. Pues fíjate. Espérate a las 12. Ya es la mera hora Mario del tráfico machín porque a las 12 yo me imagino... No, tienes razón si se pone... No, a las 12 se pone... Hay mucha gente impuntual como nosotros, la neta. Y haz de cuenta que ellos nomás vienen a ver lo que es la pirotecnia. Exacto. Y ya se regresan a sus casas. Fíjate Mario, también lo que se hace aquí, todo el mar en todo lo que es la costa está lleno de barcos, de yates y demasiada fiesta Mario. Son yates privados, son yates pues muy lujosos también, pero donde también se festeja el año nuevo y disfrutan de toda la pirotecnia de Puerto Vallarta. Especialmente los rentan para ver toda la pirotecnia que se lleva alrededor de toda la costa. Y pues ahorita vamos a ver, a ver que hay más para allá. Exacto, así que vamos hacia el malecón Mario. Mira Paul, como pueden ver aquí está toda la pirotecnia que se va a lanzar exactamente a las 12 en punto. De hecho Mario, pues toda la zona que está detrás de los arcos es donde lanzan toda la pirotecnia de aquí del malecón de Puerto Vallarta del gobierno, más que nada la fiesta del gobierno. Les vamos a mostrar unos pedacitos de la pirotecnia a las 12. Exacto. Y pues realmente si es mucha, vamos a ver que tal. Ya llegamos a lo que es aquí, el pleno malecón, el pleno centro de Puerto Vallarta. El verdadero centro de Puerto Vallarta Mario, donde toda la gente local se junta y bueno también turistas. Y desde aquí yo me voy a quedar para mostrarles todo lo que son los puestos que se llevan aquí al medelón. Y pues yo Mario voy a ir a casita donde se festeja con toda la familia. Lo más tradicional Mario de un mexicano. Exacto, y pues van a ver las dos caras de la moneda. Exacto Mario, tienes mucha razón. Para que vean la familia y para que vean lo que se vive acá en la calle de Puerto Vallarta. Y pues Mario, pues es algo personal que también nos queremos contar este año con ustedes. Exacto, y pues aquí atrás está el ambiente, todo lo que se vive. Exacto, y toda la gente bailando. Así que vamos a el año nuevo Mario, esperar el año nuevo. Entonces yo aquí me quedo y tú te vas a la casa. Mario yo pienso que pues ahorita es el último momento que vamos a vivir del 2022 juntos. Porque de aquí ya no nos vamos a ver hasta el año nuevo. Pues ahorita nos vamos a ver allá en la casa. Vamos a los cuatres Mario a esperar el año nuevo. Exacto. Y nos vemos allá en la casa ya que tú llegues. Exacto. Tú de pronto no vas a estar aquí y yo allá. Hasta el siguiente año. Ja, ja, ja. Vamos después. Pues bueno, acabo de encontrar aquí unos amigos. ¿De dónde están ustedes? En el estado de México. ¡Guau! ¿Y qué andan haciendo por acá? Aquí viviendo. De vacaciones. De vacaciones. Que bueno que nos hayan visitado y pues ya estamos a punto de iniciar el conteo de año nuevo. Ok. Aquí van a estar en el video. Si gustan saludar a alguien, ahí saluden a alguien. Saludos a todos por allá. La casa de México. Familia Rojas. Ok. Y bueno ahorita vamos a comenzar con el conteo. Ya faltan unos minutitos para iniciar. Y les voy a mostrar lo que se vive aquí en el malecón de Puerto Vallarta. Voy a mostrarles los juegos pirotécnicos. Y pues ahorita vamos a continuar. ¿Cuál es tu propósito? Este... ¿Cuál es tu propósito? Que tengamos mucha salud. Y ahora si estamos esperando el año nuevo. El año nuevo. Y ocupamos 12 uvas. El conteo, el conteo. ¿Cuánto falta? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! 6, 2, 1, 2, 1... ¡Feliz año nuevo! ¡Nos vemos, amigos! Víblia y Darwin. ¡A것es las galliatas! ¡Feliz año nuevo! ornania médica. Música Mira que esta Angela si te quedo verdad Habias dicho que no Y pues bueno Paul Ya regresé aquí a la casa Ahora si si una rica cena Que son los tacos Aquí está Leonel, Damián y Primo ¿Cuánto llevas? Cinco hueá, pero llevamos cinco todos Aquí hay tacos al pastor Luego faltan muchos que no han comido Aquí estamos aquí con la familia Ya regresé, me vine casi corriendo Porque hay mucha gente Vienes bien sudado ¿Tú qué dices chino? ¿Cuánto llevas? ¿Le vas a entrar al reto o no? Miren acá tienen Los tacos al pastor Rápido para que vean ¿Tú cuántos tacos llevas chicho? Claro, ni uno, cero No creo No, ahí se ve más Ahí se ven que van unos diez Fácil ¿Cuántos tacos llevas Hugo tú? Cinco hueá Cinco hueá ¿Cinco? ¿Y usted día? ¿Y usted cuánto llevas tío? Quiere Todos Fíjate Mario Esta es la primera ronda O sea, diez tacos Es que todos vamos a comer diez tacos Todo diez Todo diez Nomás para diez nos alcanzó Bueno, después de los diez Ya si todos alcanzan Ya podemos repetir Ya, Paul, ya Por fin panza llena Mario No, la familia se llenó Ya, de hecho estamos donde estaban los tacos ¿Cuántos tacos? ¿Cuántos tacos te comiste? Dieciocho tacos Dieciocho Sí, güey Yo sí aproveché Yo no me hago de la boca chiquita ¿Dónde te cumplieron tantos tacos? No manches Pero Mario, esperemos les haya gustado este video Dijenme su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Exacto, también a Instagram y a TikTok Que estaremos subiendo varios videos en todas las redes sociales Y esperemos Bueno, feliz año nuevo Y esperemos les haya gustado el video Y hasta la próxima Y ni va Esperemos Vayan a ver el otro video Bye Chau Chau